¿Es un proyecto que hablaba para conectar a la ciudad deportiva con tres entubias? Sí, es un proyecto que está el pre-proyecto, la verdad es que es un tema de 3 kilómetros y medio de caminata, generando algunos puentes en algunas avenidas como el primer anillo o bien la Alameda, y desde donde está el velódromo hasta esta zona, con un tema de recreación, de convivencia familiar, con algunas áreas de jardín, de cafecitos, de áreas comerciales, de temas deportivos, pasando por el Victoria, por el Romo Chávez, entrando un poco también a la zona deportiva del ferrocarrilero, y luego entrando a las naves de Tres Centurias hasta el velódromo. Entonces, se está preparando este proyecto para el próximo año, donde hagamos aquí una convivencia de todos los días, y donde motivemos a que la sociedad participe y el tema es convivir, el tema es el tejido social, no olviden que a eso le apuesto en todo este sexenio, entonces todo lo que hagamos de espacios públicos para recuperar ese tejido es un tema de atacar el problema de la drogadicción. ¿Inversión federal también? Estatal y federal, el próximo vamos a armar ese proyecto de nuestra parte también, porque es un proyecto algo fuerte, y entrarle con los dos. ¿Aproximadamente cuánto será la inversión? Está la inversión como de 100 millones de pesos, porque al final es un circuito de 7 kilómetros, 7 kilómetros, son 3 kilómetros y medio y 3 kilómetros, pero no regresas por donde mismo. Entonces, son 7 kilómetros con una estructura o infraestructura de puentes muy modernos, y todo muy padre. ¿Para cuándo? Pues el próximo año. La semana pasada, el líder local de Gazucen hablaba de que el desabasto de combustible y en general los errores en la distribución del combustible se habían vuelto una problemática recurrente, y esperaba que el gobierno estatal interviniera con Pemex. Intervenimos y hablamos, claro que hablamos, y era un problema que se está corrigiendo, ya este fin de semana no hubo ningún desabasto, la verdad es que es un tema que no es porque Pemex quisiera dejarnos sin gasolina, sí lo vivimos hace algunos meses, pero ya este fin de semana se va regularizando y no tenemos el problema como antes. A veces el tema son las propias pipas, no olviden que tenemos que luego traer a veces parte del ducto, parte de las pipas, desde donde nos surten, que es de Guanajuato, y se está regularizando. Hablaba Pemex de una inversión aquí en Aguascalientes prevista, ¿no? No, no me lo han anunciado absolutamente nada, pero el tema, el próximo año, no olvidemos que el próximo año cambia toda la estructura de la gasolina, de los combustibles, y ya el recorrido que hice el domingo, perdón, el sábado en Cocío, ya constaté que ya hay mucho movimiento de tierra en el ferropuerto de combustibles. ¿Cómo marcha ese proyecto? Va bien, ya veo que es un proyecto privado, pero ya veo que los empresarios están metiéndole guía maquinaria en movimiento de tierras, eso me permite decir que el próximo año ya cambia toda la parte de que Pemex es el único y generaremos ya combustible en ese ferropuerto que le va a dar a toda la región. Contador, también en el tema político se da, ya da el senador Fernando Herrera nombres de quien le gustaría que estuviera contendiendo el próximo año para el Senado. ¿Cómo ve el gobernador estos perfiles, si tiene algunos que prefiera, y pues cómo ve las cosas en el partido? Esperar, ¿no? Yo creo que el mismo presidente Ricardo Anaya ha dicho que esperemos los tiempos que marca la ley y yo voy a esperar y para no opinar absolutamente de nadie, al final tendremos que llegar a un acuerdo y mandar los mejores. ¿También hay un funcionario que le haya... Absolutamente nada, vamos a esperar los tiempos y los tiempos son aproximadamente noviembre. Gracias. Hubo un reclamo la semana pasada por parte de Coparmex en el sentido de que no han presentado su 3 de 3 como lo habían prometido, actualizada, es decir. Yo ya la presenté, creo el gabinete, no tengo el informe, yo ya la presenté, el gabinete creo ya también ya se presentó por toda parte del gabinete y nosotros ya cumplimos. ¿Sí? Gracias compañeros. Aquí, adelante, adelante, adelante. Señor presidente, el tema de los deportes, ¿cómo estamos? Gracias.